¡Gracias por ver el video! ¡Súper T! ¡Súper T! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Súper T! ¡Suscríbete al canal! ¿De qué parte viene? ¿Viene de Cascara? ¿De Cholula? ¿De Cuerna? ¿De San Martín? ¿De dónde? ¿De Acrisco? ¿De Acrisco? ¿De Acrisco? ¿De Cascarita? ¿De dónde? ¿De Pejuma? ¿De Cascara? ¿De Cascara? ¿De Cascara? ¿De Cascara? ¿De Cascara? ¡Vamos a tres! ¿Ok?